¿Dónde está la sexy bailarina por favor? ¡Y ahora! Esto dice Y suena De esta manera señor ¡Oye! Y si bien el escenario aquí está El galván de más completo Recorriendo todo el deduco y todos los escenarios Estamos en Guaraz Estamos en Cajamarca Estamos en Chimbote Estamos en Chiclayo Estamos en Ayacucho Estamos en Huancayo Estamos en Juliana ¡Y hoy! Para ti Aquí está señores Lucerito delante ¡Dónde está los aplausos! ¡Dónde está los aplausos! ¡Dónde está la palma para Lucerito delante señores! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos Lucerito? Buenas noches A toda mi gente linda de la provincia de Marañón ¡Wilson, Espinosa, Romero! ¡Gueripampino! ¿O no? ¿Dónde están los chileros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cerveceros que son más por acá? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? ¿Con las señas de Ganyas? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no? ¡Dónde están las mujeres solteras con las manos arriba! ¡Cantamos, dice! Oye y noche pensando por un amor que se ve Es que la visita con todo mi corazón ¡La gente de Azay! ¡Gantamos! La vez que llore por ti La vez que sobra por ti Que no quiero vivir así Tengo atormentado por ti Que no quiero vivir así Tengo atormentado por ti Suéltale la voz del toro, la voz del toro Quisiera hacerme ser una singulícora Más amanejo para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Arriba, Azay, arriba, 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 arriba Si te olvidaste de mí Y más o menos saber, mi amor O pensar que alguna vez Fui tú y yo por ocasión O pensar que alguna vez ¡Gantamos, dice! Canto tuyo por ocasión Ahí está bien Quisiera no recordarme, por favor Pero no puedo Quisiera ahogar mis penas En un vaso de licor Y con un licor más amargo Para olvidarme de ti Pero no puedo, chiquita En cada vaso que tomo veo tu imagen, mujer En cada vaso que tomo veo tu imagen ¡Como! Así cantela, así nomás ¡Gantamos, dice! ¡Gantamos, dice! Un día y noche pasando Y a poco lo mal que se fue Es que la triste también Acuento lo que parece ¡Gantamos, dice! ¡Bernabé Rodríguez! No hagas que llorar por ti Que no hagas que sobra por ti Que no quiero vivir así Luzi López está comprando su cervecita Atormentado por ti ¡Allá! Quisiera ahogar mis penas En un vaso de licor No puedo olvidarme de ti ¡No, Maricel! ¡No, Maricel! ¡No, Maricel! ¡No, Maricel! ¡No, Maricel! Si te olvidaste de mí Y te espero saber, mi amor O pensar que alguna vez Fui tuyo por ocasión O pensar que alguna vez Fui tuyo por ocasión Bonita más, bonita más Con cariño Donde está mi gente linda de San Cristóbal Arriba los bracitos Con cariño, compadre La familia López Con cariño esta bonita canción Para ti Milagros López Para mi gran amigo de las redes sociales Elno Torres La familia Caldas De Juancito ¡Cantamos! Un día y noche pensando Por un amor que se fue Es que la quise también Con todo mi corazón ¿Cómo dice Lucerillo? No hagas que llora por ti No hagas que sufra por ti Que no quiero vivir así Atormentado por ti Que no quiero vivir así ¿Qué va a decir? Atormentado por ti Sin llorar, sin llorar, Lucerito Quisiera O cremes penas En el licor más amargo Para olvidarme de ti O para olvidarme de ti Si te olvidaste de mí Hazmelo saber, mi amor O pensar que alguna vez Fui tuyo por ocasión O pensar que alguna vez Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazon mío No hagas que padezca yo Lleva, lleva Corazón, corazoncito Corazón, corazon mío No vale sufrir así Corazón, corazoncito Corazón, corazon mío No hagas que padezca yo Corazón, corazoncito Corazón, corazon mío No vale sufrir así Para todos los corazones Enamorados Para toda la gente linda De Azay La familia Bartolo Salud con esa cervecita Mis hermanos de Azay Y las manos arriba Y los brazos arriba Y ahora Eso, 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 sí Eso, 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 sí ¿Dónde está la gente? San Cristóbal Arriba los bracitos La familia Caldas Bernabé Rodríguez Conferiño Para toda la familia Caldas López Guardián de los Andes ¿Sale o no sale? Una pichita más Un poquito más La segunda Ey, ey, ey Ahora sí, maestro, ahora sí Eso, eso, eso Para Wilson Espinosa Romero El guarito Andino No te molestas Para Guardián de los Andes ¿Dónde? ¿Dónde, amigo? El de Requito ¿Dónde están mis hermanos de Chinchil? ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba los bracitos Pues paisanos Chinchilinos Y ahora Y la mano hacia arriba Ey, ey Los bracitos hacia arriba Ey, ey La mano hacia arriba Ey, ey La mano hacia arriba Y dónde están los solteros Y dónde están los solteros Y dónde están los solteros Arriba los solteros Y dónde están los solteros Arriba los bracitos En esta noche En esta noche de fiesta Mi amor Solo tú y nadie más Solo tú y nadie más Chiquita Solo tú En esta noche de fiesta Mi amor Solo tú y nadie más Dice Yo no sé Yo no sé que me abrace Yo tú Te quiero más que a mi vida Estoy loco Loquito, loco Por tu amor Vámonos, chiquito Vamos, vamos, vamos Dice Yo no sé que me abrace Yo tú Te quiero más que a mi vida Estoy loco Loquito, loco Por tu amor Ay, ay, ay En esta noche de fiesta Mi amor Solo tú y nadie más Dónde están Milka Aguirre Con cariño para ti La familia Huerta Para José Félix Con cariño En esta noche de fiesta Mi amor Solo tú y nadie más En esta noche de fiesta Mi amor Solo tú y nadie más Yo no sé que me abrace Yo tú Te quiero más que a mi vida Estoy loco Loquito, loco Por tu amor Solo por ti, chiquita Nadie más Yo no sé que me abrace Yo tú Te quiero más que a mi vida Estoy loco Loquito, loco Por tu amor Con cariño, Lucerito Quinta más Para todas las loquitas de amor ¿Dónde están las loquitas? A ver, ¿dónde están las locas? Que aman Sin medida Que aman sin control ¿Dónde están las locas? Con cariño Para la familia Tarazona Las loquitas de Paracay Que se entregan todo Y de Aceite También por si acaso Todo el corazón A por si acaso Todo el corazón No sea mal pensada Las loquitas de Aceite ¿O no? Esos corazones enamorados Échale, échale, échale Por favor Familia Bartolo En esta noche de fiesta Tu cariño, Lucerito Tu cariño, Lucerito Estoy loco Loquito, loco Por tu amor No sé, no sé Que me habrás hecho Yo no sé Estoy loco Loquito, loco Por tu amor No sé, no sé Que me habrás hecho Yo no sé Para los amigos En las redes sociales Hoy estamos en la plataforma oficial De nuestro amigo Raulito Jalai Estudios ¿Dónde está la familia Aguirre? Gracias a Milagrito Arriba los bracitos La familia Aguirre Milagrito López No me toques Por favor ¿O no? Con cariño para ti Milagrito Caldas López Confecciones Rodríguez Lucía Aguirre Para Oscar Oscar Caldas Para la solterita Lucía Aguirre Soltera, ¿no? Para la señora Santa Con mucho cariño Para ti Pero Verito Chabala Para mi gran amiga ¿Para quién? ¿Para quién? No y mí Desde Sivas con nosotros Aquí presente La Sivasina, por Dios Chabala La familia Campumanes Eso Esa parejita De gran amigo Oscar Con los huracanes Dolpe Gánale, 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 gánale pues hombre Obvio Lucerino Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito ¿Dónde están las mujeres? Vamos milagros Ahora, ¿qué dice? Una vueltecita Así, así Otra vueltecita Así, así Y otra vueltecita Así, así Y ahora, ¿cómo dice? Tú sí que le das Tú sí que le das Tú sí que le das ¿Por qué no me das A mí, papá? ¿Dónde está la familia Rodríguez? ¿Y dónde están Los solteros? ¿Y dónde están Los solteros? Confecciones Rodríguez Para Bernabé Rodríguez Con cariño Para la familia Bartolo ¿Dónde están La gente de Asai, muchachos? Para el señor Felipe Hostos de la Cruz Vamos, vamos, vamos Para la señora Flavia Caldas Para toda la familia Caldas Con cariño Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Para la señora Siguacina Así se baila Así se goza Y así se baila Y así se goza Para la gente Para acá, muchachos La familia Garay La familia Sopaten Para gente linda De Asai La familia Bartolo Con cariño La familia Aguirre Eso Guardián de los Andes Y su son andina De los Andes De Chinchil Seguimos con esta Bonita canción Guardián de los Andes Dame la mano Cholita Guardián de los Andes Y sus bizcacheros Quiero casarme contigo Vamos ¿Cuánto se lo sabe En esta canción? Lucy López Lucy sabe todo Cantamos todo ¿Sí? Lucy Aguirre Lucy se lo sabe Esta canción ¿Sí o no? ¿Se lo sabe o no se lo sabe? Para Wilker Aguirre Aquí hay Cantamos todos Cantamos Dice Dame la mano Cholita Quiero casarme Contigo Contigo y con nadie más Dice Dame la mano Cholita Quiero casarme Contigo Mira que soy solterito No hay nadie Quien me concele Mira que soy solterito No hay nadie Quien me concele Cuentamos Todo Dice Es verdad Yo no lo niego Porque tuve otra Cholita Es verdad Yo no lo niego Porque tuve otra Flaquita Lucerito Pero no podés Casarme Por culpa De mi suegrita Nos vamos a guaypar Lucerito Pero no podés Casarme Por culpa De mi suegrita Por esa vieja bruja Ay, ay, ay Lucerito Dame la mano Chiquita Bonita Por favor, por favor Díselo, díselo Quiero casarme Contigo Ahorita mismo Por favor Mira que no hay nadie Que me consuele La gente de San Buenaventura ¿Dónde está San Buenaventura Muchachos? La familia Izquierdo Bueno, la familia Moreno ¿Cómo dice? Dame la mano Cholita Quiero casarme Contigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dame la mano Cholita Quiero casarme Contigo Oye, fancito Mira que soy solterito No hay nadie Quien me consuele Para fancito Teelmo Torres Mira que soy solterito No hay nadie Quien me consuele ¿Cómo dice? Andamos Es verdad Yo no lo niego Que tuve otra Cholita Es verdad Yo no lo niego Porque tuve otra Flaquita Cholita Solterita Pero no pude Casarme Que por culpa De mi suegrita ¿Cómo dice? Mujeres Pero no pude Casarme Que por culpa De mi suegrita Con cariño Lucerito Enseñaré Mi caballito A medianoche Me marcharé ¿Cómo? Entonces negra Vendrás conmigo Lejos Muy lejos Te llevaré Te llevaré Te llevaré Mi caballito A medianoche No pensé Entonces negra Vendrás conmigo Lejos Muy lejos Te llevaré Lucerito Lucerito Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo No sé qué hay Pero hay Hay algo bueno ¿Cierto? Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ahí hay algo Ahí hay algo Vamos Vamos La unidad Y ahora La manos arriba Con cariño Para Yeni Eguskiza Por Chimbote Yeni Eguskiza Por Chimbote Para Yeni Eguskiza Por Chimbote Perú La gente En orden Chico Cha La manos arriba Con cariño Para Mateo López Allá en Guaral Para los guaralinos Con cariño Para ti hermanito Lindo Yeme Donicio Puntarbo Eso Vamos Vamos Ese pasito Ese pasito Dale Para ti con cariño De gran amiga Silvia Aguirre Allá en Guacarachuco Allá La gente De Guacarachuco Marañón ¿Cómo dice? Llora Y la mano Se arriba Ey Ey La mano Se arriba Ey Ey La mano Se arriba Ey Ey ¿Cómo dice? Llora Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Con cariño Para ti De gran amigo Aujicio Córdoba Dale ¿Dónde estás hermano? Sí Eso Arriba los guacarachuquinos Eso Eso Para ti Con cariño De tío lindo Sinobio Osto De la Cruz La familia Osto Para toda la familia Osto Por supuesto ¿Dónde está la gente de Chonas? Arriba Chonas Arriba Para ti Aníbal Justimiano Con cariño Para la gente De Azai La familia Bartolo Muchachos Arriba 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 Para Raúl Asicio Con cariño Esta bonita canción Este corito Bernabé Rodríguez Bernabé Rodríguez Maestro Confeccione Rodríguez Lo máximo Trabajando con los grandes artistas Con los superviviantes Con Juventud Yacos Con Zafiro Sensual Chonas No puede No puede Esa gordita No puede Le pesa Le pesa ¿Qué cosa? Seguramente Su cosita ¡Ey! ¡Ey! No puede No puede Esa gordita No puede No Le pesa No ¿Qué cosa? Le pesa Seguramente Su cosita ¡Allá! Como la tiene grande Como la tiene grandecita La desgraciada Por eso le pesa Pues Hoy Bernabé Rodríguez Esta canción Para ti ¿Quién dice Que no se goza Con un amor ajeno? ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Para ti con cariño Mi gran amiga Marcela Vidal ¡Vamos Luzerito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora dice! ¡Eso! 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 ¡Eso es Luzerito delante! ¡Y ahora ganamos! ¡Vale! ¡Eso es el príncipe! ¡Por Dios! ¡Ese reguito! ¡Eso es Cajamarca! Con cariño Para ti Maizer Donicio Montalvo Con cariño Ese es el príncipe De Dejaé ¡Y ahora dice! ¡Eso es Cajamarca! 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 ajeno, sabiendo acomodarse mejor que el dueño se goza solo hay que saber acomodarse nada más para revista, para bajito mamá la familia Tarazona la familia Félix eso, eso, eso sí eso, eso sigue bailando, sigue gozando Bernabé Rodríguez Welker Espinosa con cariño para ti hermano échale, échale, échale ¿dónde está la gente de Chonas? arriba Chonas arriba Chonas arriba San Cristóbal ¿dónde está la gente de San Cristóbal? la mala hierba bótale allá sobre la harina tírala allá si es que retoña, retoñará pero ya nunca florecerá la mala hierba bótale allá sobre la harina tírala allá si es que retoña, retoñará la harina y no es para nosotros, papá es para otro, no es para mí por la hinchotera por jugadora bótale, bótale no, 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 señor oye oye Lucerito vamos Lucerito vamos a ese pasito ese pasito Lucerito como dice y ahora comparece ese pasito Lucerito ese pasito Lucerito Lucerito desde desde dale Lucerito dale dale Lucerito dale dale Lucerito dale bailando con sus Luceritas eso, 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 sí eso, 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 sí eso, 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 sí Cajamarca, bueno arriba Cajamarca arriba Cajamarca arriba Juan Hugo unita más unita más con cariño para ti Magale Villanueva Tarazona Villanueva con cariño para ti mi gran amigo Lucerito de Chachay con cariño para ti para mi gran amigo Guardián de los Andes Guardián échale seguimos con este Corito vamos Milagrito vamos, vamos, vamos en nuestro divo maquichua y ahora arriba donde está la gente de Anzay muchachos arriba la gente de Anzay seguimos maitan ma maiki maitan taitaiki llamo reggae mazo rico, rico borracho maxanta hey, hey, hey maitan ma maiki maitan taitaiki llamo reggae mazo ay, qué rico berraco maxanta chungo para los berracos que están bailando o para los musicólogos oye Bernabé Rodríguez como bailas hermano eso, 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 eso así se ve así se ve así se ve esos señores pisa 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 profesionales por favor lucerito chávez en la coreografía una vueltecita lucerito con cariño para club pijamar ay, ay, ay con cariño para ustedes hermano eso, eso para lucerito uno y lucerito dos con cariño para ti hermano lindo Samuel Quejano Rodríguez para Roosevelt Núñez con cariño para ti hermano lleva chiquita lleva, lleva lucerito en la caja marquina échale, échale échale con cariño para ti Alejandro Félix ¿y dónde están Rafael? para toda la familia Félix con cariño Bernabé Rodríguez la familia Tarazona compórtate te estoy viendo compórtate para la familia Bartolo con cariño nos vamos por Azay Bernabé por favor compórtate eso confecciona Rodríguez para Ricardo Mundalbo con cariño hermano para ti arriba Azay muchachos arriba seguimos seguimos con esta bonita canción Wilson Espinoza Romero baila pues hoy baila baila se acabó Sigue y sigue y salta y salta y salta y salta salto salud sigue 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 lleva 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 eso sí negro toca ahí donde están los aplausos señores donde están las bandas para nuestro gran amigo Lucerito Islande como está Lucerito no